Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un sábado más a Encuentros. A punto de ser clausurado el año jubilar de la misericordia en Encuentros, seguimos presentándoles iniciativas que surgen al amparo de los más desfavorecidos. En esta ocasión y con motivo del año jubilar les queremos presentar también el Centro de Escucha San Camilo, un proyecto de acompañamiento y ayuda psicológica con acentos cristianos que nació hace unos meses al amparo de los jesuitas y de los camilos y en la que los profesionales y voluntarios realizan obras de misericordia espirituales a través de una poderosa herramienta, la escucha. Así que con todo esto queremos presentar más contenidos, ¿no es así María Luz? Así es María José, buenos días, más contenidos tenemos como el Museo Catedral de Valencia que ha incorporado tres nuevas obras restauradas por el Instituto Valenciano de Restauración y Conservación. Fueron presentadas en una rueda de prensa con el deán de la Catedral, Emilio Aliaga, el director del Museo, Jaime Sancho y la subdirectora del Instituto, Gema María Contreras. Las obras, todas anónimas, son un óleo sobre tabla del siglo XVI que representa a San Pablo, una tabla gótica al óleo con un descendimiento de Cristo de la Cruz y un lienzo pintado al óleo de San Vicente Ferrer de mediados del siglo XVIII. Y como saben, nos gusta mucho que nos hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar con el hashtag EncuentrosTVM, hagan sus comentarios ahí y si no también a través de nuestra página de Facebook. Así que con todo esto María José, comenzamos. Cada vez son más las personas que necesitan ser escuchadas, pero lamentablemente cada vez son esas mismas personas las que encuentran a menos personas que las escuchen. Con esta enfermedad que se ha dado en llamar la enfermedad del siglo XXI, la de la soledad, que se encuentra tanto en centros sanitarios como en los propios hogares, hay una iniciativa que nace en nuestra diócesis, que es el Centro de Escucha San Camilo y para eso hemos traído a uno de sus coordinadores, a Ignacio D'Invier, que queremos que nos hable de esta iniciativa, que como decíamos surge al amparo también del año de la jubilar de la misericordia. Así es. Así es. ¿Y qué es lo que hacéis en el Centro de Escucha, Ignacio? Escuchar. Básicamente lo que hacemos es escuchar a personas que están pasando situaciones de dificultad en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito laboral, en la vida y esas dificultades les provocan un sufrimiento y no saben cómo manejarse con ese sufrimiento, con ese estrés, con esa angustia, se sienten como en un pozo, sin salida y lo que hacemos es a través de la escucha ayudarles. ¿Y por qué habéis creado este centro? ¿Era parte de demanda que recibíais vosotros? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, en realidad el centro que tenemos aquí en Valencia es una iniciativa de Los Camilos, que tiene su sede en Madrid, en el Centro de Humanización de la Salud, en Tres Cantos, y ellos ofrecen la posibilidad de que lo que es el proyecto del centro de escucha se pueda abrir en otros lugares. Nosotros en el Centro Arrupe lo pensamos como una posibilidad dentro del marco, como decías antes, del año jubilar de la misericordia, como una respuesta concreta a este año jubilar. Y nos pusimos en contacto con los Camilos de Madrid y desde allí nos dijeron, oye, poneros en contacto con los Camilos de Valencia, porque ellos también están con la misma idea. Y en realidad la iniciativa de Aquilla de Valencia ha sido conjunta, aunque es un proyecto de los Camilos, en Valencia lo hemos asumido conjuntamente tanto ellos como nosotros. Es un servicio gratuito de escucha a personas sin recursos, son atenciones de manera individual y hay profesionales pero también voluntarios, como por ejemplo Aida y Marga, vamos a verlas. Me parecía muy interesante el ver que yo podía prestar un servicio que en definitiva me iba a mejorar, o sea, que me iba a ayudar de alguna manera. Porque para mi trabajo, para mi vida, el poder escuchar mejor y el saber escuchar mejor me parecía muy interesante. Y luego me parecía muy bonito también el que a través de la escucha yo pudiera ayudar a sanar a otra persona. Entonces me parecía algo como muy completo el yo poder escuchar y aprender a escuchar y que simplemente con el hecho de escuchar pudiera ayudar a sanar a alguien. La gente está sola y la gente que tiene más recursos económicos, bueno, pues tiene alguna forma de paliar esa soledad y la tristeza que genera esa soledad. Puede asistir a un psicólogo, etc. Pero la gente que está en la calle o la gente desfavorecida, la gente que es pobre, a veces ya no solo económicamente, es pobre de espíritu, muchas veces no tiene a quien acudir. Y la manera que tienes muchas veces de aliviar tus penas es haciendo que te escuchen, simplemente verbalizando lo que tienes dentro. Bueno, hemos escuchado las palabras de Jaida y Marga, estas voluntarias, pero ¿cómo se trabaja, la escucha? Una persona cuando llega ahí al centro, ¿qué es lo que se encuentra? Bueno, lo que hacemos es, las personas que están interesadas en poder recibir un servicio como este, se ponen en contacto a través de un teléfono móvil que tenemos habilitado y entonces uno de los religiosos camilos que está en el centro de escucha hace la primera intervención, que eso ya nos parece que es fundamental, saber acoger a la persona que acude a nosotros. Y lo que hace este religioso Camilo es tener una primera entrevista con la persona para conocer un poco cuál es la situación y ver si la necesidad que tiene le podemos ayudar desde los recursos que tenemos nosotros. Porque a veces nos encontramos con personas que tienen patologías y entonces lo que hacemos es derivar ya recursos profesionales. Es importante saber que nuestro centro de escucha no es un centro profesional, de psicólogos profesionales. Y por tanto queremos tener como mucho cuidado para delimitar bien cuál es el terreno en el que nos movemos nosotros. Bueno, entonces este religioso Camilo atiende, hace un informe de la situación de la persona y como conoce a los voluntarios que hay en el centro, pues ya deriva al voluntario que le podría atender. Y se inicia por tanto ya un proceso de escucha durante unas sesiones semanales hasta que se considera que ya el proceso ha terminado. Es una escucha activa, no es una escucha pasiva, que todo el mundo podemos prestar atención a una persona, pero ¿qué es una escucha activa? Una escucha activa es que la persona escucha completamente con todo lo que es. Escuchamos con las emociones, escuchamos también con el pensamiento. No solamente es oír, es que lo que la otra persona me está compartiendo a mí también me provoca unas emociones, me provoca también unas reflexiones y estoy totalmente volcado y centrado en la otra persona, no en escucharme a mí, sino en escuchar al otro. Eso pide todo un trabajo también de preparación, de desarrollar una serie de habilidades y de destrezas para tener esa empatía. Escucha activa tiene que ver con la empatía, tiene que ver con me pongo en tu situación, pero no me puedo identificar con lo que tú estás viviendo. Y eso genera como un registro. Cuando el otro siente que estás empatizando con lo que siento, la persona se abre, nos abrimos. Esto nos pasa en las relaciones familiares y entre amigos. Cuando uno se siente escuchado, entiende perfectamente lo que es la escucha activa. Esta escucha activa también la realizan voluntarios y no todo el mundo vale para este voluntariado. Vosotros hacéis una selección, una criba bastante importante a lo largo de bastante tiempo. Sí, desde el año pasado, que fue cuando, creo que fue, sí, en marzo del año pasado, es cuando pusimos en marcha el centro de escucha, pues ya unos meses antes propusimos a distintas personas del entorno del centro Arrupe, pero también de los Camilos y también de movimientos como, por ejemplo, Equipos de Nuestra Señora, que pudieran colaborar como voluntarios en el centro de escucha. Y empezamos toda una formación que ha sido todos los viernes, dos horas, formación teórica y práctica. Y desde el primer momento quedamos que íbamos a iniciar este proceso y que ya veríamos. Y que se sintieran ellos con libertad, pero también nosotros, para al final tomar una decisión. Lo que ha ido pasando es, que esto es como conducir, que al principio estás como muy pendiente de la teoría. Yo no voy a ser capaz de pensar que tengo que poner la marcha al mismo tiempo, mirar, pero luego vas interiorizando todas estas herramientas. Lo que ellos fueron descubriendo es que pensaban que era un trabajo para ayudar a otros. Y lo que fueron descubriendo es que estaban haciendo, sobre todo, un trabajo con ellos mismos. Porque quien escucha es la persona. Y entonces ellos, a través de los ejercicios que íbamos haciendo, a través también de la teoría que íbamos explicándoles, ellos iban haciendo sin darse cuenta, sin ser conscientes, iban tocando aspectos de su vida personal que a lo mejor hasta ese momento no habían trabajado. Y además también, ¿qué problemáticas o qué situaciones son las que os soleis encontrar? Ya no solo en ámbito duelo o una soledad, sino también en ámbito espiritual. Toda esa atención integral de cuerpo, alma, ¿qué es lo que más tratáis? Esta es una de las peculiaridades de estos centros de escucha, que atienden a la persona en toda su dimensión, en todo lo que es, y por tanto tienen en cuenta la dimensión espiritual. Cuando estamos hablando de dimensión espiritual, estamos hablando de la capacidad que tenemos las personas de dotar de sentido, de significado, la propia vida. De que lo que hacemos apunta en una dirección. Las personas que se acercan al centro de escucha, lo que han vivido es, por situaciones que han podido pasar, han vivido como una fractura, como una pérdida de sentido. Y en el fondo, el mayor sufrimiento viene de ahí. Las preguntas que las personas se hacen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Por qué justamente a mí? ¿Por qué en este momento? Y estas preguntas son preguntas de sentido, que están tocando lo más profundo de lo que somos cada uno de nosotros. Cuando las respuestas que teníamos a estas preguntas desaparecen, la persona se desfonda. Y entonces lo que ayudamos desde la escucha es a que la persona pueda rehacer el sentido de la vida. Eso toca lo que es, lo que entendemos por dimensión espiritual, que sería distinto a la dimensión religiosa. Nosotros ahí abordamos esta dimensión espiritual. Vosotros, también estáis comentando, deriváis en el caso de que veáis situaciones bastante graves, deriváis hacia profesionales. En el caso de la atención espiritual, también, bueno, estáis los caminos, estáis los jesuitas, también deriváis en el caso que un voluntario se encuentre con una situación de alguna herida interior, derivarlo hacia un sacerdote, hacia un religioso. Ahí los conductos son de las dos direcciones. Personas que, porque lo que hacemos también con el grupo de voluntarios es ir teniendo sesiones donde supervisamos las situaciones que se están produciendo y los casos que hay, evidentemente preservando el secreto que hay que tener. Pero de pronto a lo mejor nos podemos encontrar con una situación de una persona que está viviendo determinada situación y está tocando un punto como un mune orálgico de la vida de la persona y le está haciendo, por ejemplo, plantearse cuestiones sobre sentido y, si quieres, incluso cuestiones sobre el tema religioso o lo de Dios. Y a lo mejor el voluntario, en ese momento, pues a lo mejor no se siente preparado para abordar, tratar específicamente eso. Bueno, pues se deriva. De la misma forma, a mí me ha pasado que personas que se han acercado para plantear un acompañamiento espiritual, en la escucha inicial lo que detecto es que el tema no es espiritual, es de otra dimensión. Entonces, para ayudar a la gente hay que detectar bien cuál es el nivel donde se está produciendo la situación para acertar bien con la intervención. Comentamos, lo lleváis en dos órdenes, la de los camilos y la de los jesuitas, con dos carismas que se complementan, en este caso, os unís, la atención al enfermo de los religiosos de San Camilo de Lelis y también de San Ignacio de Loyola, el carisma y tal. ¿Qué proporción hay entre estos dos carismas en el centro de escucha San Camilo de Valencia? En el centro San Camilo de aquí de Valencia hay dos religiosos camilos y un jesuita que soy yo. ¿Y el carisma se puede destilar en...? Bueno, no lo sé, igual es algo muy forzado. ¿Se puede destilar en todo este centro de escucha, en vuestra atención? Sí, claro. Básicamente, ahí lo que hay, y eso lo compartimos, pero no solamente porque seamos religiosos, sino por sentido de evangelio, ¿verdad? Hay una sensibilidad hacia el sufrimiento de las personas. Luego eso, cada congregación, pues lo formulamos y lo vehiculamos de formas distintas, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es poner en el centro a la persona y ayudar a que la persona pueda rehacer un proyecto que desde una perspectiva cristiana, en el fondo, es un proyecto de salvación. Marga, cuando hemos escuchado su intervención, ella empleaba la palabra sanación. Bueno, lo podemos formular, si queréis, también la salvación tiene mucho de sanación, ¿no? El tema de las heridas, el tema de las fracturas personales, pues en el fondo lo que estamos haciendo es aunar fuerzas, tanto religiosos camilos como jesuitas, pero también todos los voluntarios que están vinculados a ellos y a nosotros para mirar en una única dirección, que es el sufrimiento de la gente. Y por eso el planteamiento era justamente que surgía en el año de la misericordia. Eso fue como muy provocador para nosotros. O sea, Francisco estaba provocando mucho a la iglesia y entendíamos que teníamos que dar una respuesta aquí en Valencia. Muy bien. Además, también tenéis jornadas, el próximo 19 de noviembre, tenéis una jornada sobre duelo, con el título Cuando la muerte nos enseña a vivir, un título fuerte. ¿Y qué vamos a ver en esa jornada? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es un tiempo de reflexión sobre las pérdidas y lo que provoca eso en la vida de cada uno de nosotros, que le ponemos el nombre de duelo. O sea, la pérdida provoca unos procesos de volver a dotarse de significados, de sentido, de reelaborar la pérdida, esa situación. Y lo que necesitamos es, y lo que vamos a aportar es reflexión. Para eso tendremos a José Carlos Bermejo, que es religioso Camilo y que es el director del Centro Humanizar de Madrid. Y lo que tendremos también es, porque queríamos, dotar de herramientas a las personas que puedan acudir a esta jornada sobre el duelo para cómo manejarse en el duelo de otras personas, en situaciones distintas. Por ejemplo, el duelo de los niños. Cuando un niño experimenta una pérdida, ¿cómo podemos los adultos o el entorno, cómo podemos ayudarle a que el niño haga ese proceso de duelo? Nos hemos atrevido, eso será en formato de talleres, por la tarde. Nos hemos atrevido también a tocar un tema que es tabú y del que no se suele hablar, que es el suicidio. Las estadísticas nos están diciendo que es un problema social muy importante. Y es un tema también del que no se habla. Entonces, uno de los talleres será, ante una situación de suicidio en tu entorno familiar, en tu entorno de amistades, cómo hacer ese proceso de duelo justamente en un tema tan complejo y tan doloroso como es el duelo. Entonces, la mañana va a ser dedicada más bien al tema con José Carlos, a Bermejo, tema más de reflexión, de fondo, que nos dé claves para pensar bien el tema del duelo, sobre todo el tema de la pérdida de nuestra cultura. Tendremos ocasión de presentar el centro de escucha y de presentar también una escuela de escucha que vamos a poner en marcha la vuelta de navidades. Y por la tarde, en un sentido más práctico, cuatro talleres con cuatro profesionales que nos ayudarán. ¿Qué es una escuela de escucha? Pues esto es un invento que nos hemos sacado. Porque lo que nos ha ocurrido es que con los voluntarios que estábamos formando, que estamos formando para el centro de escucha, lo que nos pedían es, esto nos ha ayudado mucho. Y entonces pensamos que podíamos, desde el centro de escucha, básicamente lo que hacemos es ayudar a las personas que vienen a través de la escucha, en esa intervención individual. Pero queríamos cubrir también otros objetivos, como es la formación, a través de esta jornada. Pero entendemos que podemos ayudar a educadores, a profesionales de la salud, a personas que trabajen en el ámbito social, a padres de familia, a todas aquellas personas que creen que pueden mejorar sus relaciones y su comunicación a través de una buena escucha. Y entonces lo que se nos ocurrió es que podíamos, que es de hecho lo que vamos a hacer, abrir una escuela de escucha. ¿También será gratuito como el servicio de atención que hacéis? ¿Cómo lo tenéis preparado esto? Lo tenemos preparado con unos módulos teóricos y prácticos, tocando una serie de temas que nos parecen que son esenciales en el aprendizaje de una buena comunicación, de una buena escucha, en el sentido de mejorar nuestras relaciones. Esos módulos se desarrollarán a partir de enero hasta final de este curso, los viernes por la tarde. Y en ese sentido sí que vamos a poner una matrícula. Así como hasta ahora todo lo que es la intervención que hacemos en el centro de escucha, eso es gratuito, con la escuela de escucha sí que vamos a poner matrícula, que también lo que nos permite es financiar el centro de escucha. Y estamos comentando que el servicio es gratuito y es también para personas sin recursos. En vuestra página web lo promocionáis, no lo promocionáis, lo mostráis así. Pero esta ayuda de personas sin recursos no son recursos monetarios solo, son gente que a lo mejor no sabe dónde acudir, se encuentra desfavorecida, desfavorida también ante una situación que sabe que no sabe salir. ¿Esto es así? Es así. Cuando lo pensábamos como un servicio gratuito, pensábamos en el contexto del año de la misericordia, pensábamos en las personas, como también escuchábamos antes en la intervención de una de las voluntarias, esas personas que no tienen recursos. Claro, estamos pensando en un contexto en España de una crisis, de una pérdida de poder adquisitivo por parte de muchas personas y justamente las más golpeadas son las que tienen menos recursos económicos. Y entonces, básicamente, pensamos en ellas. Pero luego también pensamos en personas que es que no saben dónde acudir. Queríamos dotarnos también como iglesia de una herramienta y de un recurso al servicio de la comunidad cristiana, pero evidentemente abierto a toda la sociedad valenciana, a cualquier persona que lo pudiera necesitar. Porque son tres grandes grupos los que cubrís. También tenéis a los migrantes, a las personas que se encuentran en situaciones muy chocantes también. Es así. Es así. Cuando pensábamos el diseño del centro de escucha, pensábamos como tres problemáticas. Todo lo que sucede en el ámbito de las relaciones familiares, y de hecho, bastantes de las personas que acuden al centro de escucha son por conflictos familiares, en la pareja o con los hijos. Hay otro grupo que tocamos, que son los migrantes, lo que se llama el duelo migratorio. Todo lo que es el desarraigo de venir de una tierra y llegar a un sitio donde no conoces el lenguaje, las costumbres, donde estás desvinculado de tu familia, de tu entorno, pues también todo ese ámbito. Y de hecho, hay un religioso Camilo, que él es africano, y él está especializado justamente en trabajar este duelo. Y luego estaría todo lo que son las pérdidas, pérdida de un familiar, pérdida de un trabajo. No solamente lo que es la pérdida del trabajo, sino todo lo que se desencadena a propósito de perder el trabajo. Todo el tema de la autoestima, la valía personal, el sentido de la propia vida, la pérdida de trabajo, como está diciendo Francisco, toca la dignidad de las personas y ciertamente es así a la gente. La propia percepción de ellos mismos, de su valía, se viene abajo. ¿Y qué es lo que más, con lo que más os estáis encontrando? Tema de familia. Es un ámbito de conflicto. También ahí hemos tenido todo el sínodo extraordinario y ordinario de los obispos sobre el tema de familia y ciertamente es un tema que está sobre la mesa. Todos los conflictos que hay en el ámbito familiar entre la pareja, pero también entre padres e hijos, de lo que más nos llega es de eso. Nos llega también personas, tema de paro, y en algunos casos nos han llegado situaciones de tema de drogodependencia. Personas que ya han pasado toda la rehabilitación, pero todo eso deja, hay una herida que necesita más tiempo para ser sanada. Pues muchísimas gracias por contarnos este proyecto que nace de la Iglesia para la ayuda a los demás, desfavorecidos también en este caso, que podemos ser cualquiera en un momento determinado. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a vosotras. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y bueno, vamos a continuar, como todas las semanas, con Parábola de Iglesia en Valencia. Vamos a ver sus páginas y sus contenidos más destacados. La clausura del año jubilar de la Misericordia y del año eucarístico del Santo Cáliz centra en la portada de esta última edición de Parábola. El Semanario de la Diócesis de Valencia aborda los actos con los que la diócesis dará por finalizado el año santo jubilar promulgado por el Papa Francisco. La fiesta anual del Santo Cáliz y un simposio sobre la Reliquia Sagrada los días 8, 9 y 10 de noviembre en la Facultad de Teología serán los acontecimientos más destacados. Precisamente la clausura del año jubilar dedica su atención el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares en su carta pastoral a los fieles de la diócesis. Sin dejar la actualidad de lado Parábola acompaña a los misioneros jóvenes de la Night Fever una alternativa a la noche de Halloween enmarcada en esta iniciativa de nueva evangelización. Y además Provida Valencia crea la marca Mr. Potito para la recogida de alimentos. Y lo adelantábamos al principio el Museo de la Catedral incorpora tres nuevas obras que han sido restauradas a los fondos del patrimonio de la Iglesia. Si les parece vamos a ver cómo son estas obras. El Museo Catedral de Valencia ha presentado tres nuevas obras que han sido restauradas por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración y que serán expuestas por primera vez al público. Las obras, todas anónimas son un oleo sobre tabla del siglo XVI que representa a San Pablo. Una tabla gótica al óleo en la que se representa un descendimiento de Cristo en la cruz y un lienzo pintado al óleo que representa a San Vicente Ferrer de mediados del siglo XVIII. El San Pablo atribuido a los Hernandos pertenecía a un gran retablo y en la Guerra Civil no se llegó a quemar pero producto del calor del fuego se generaron unas ampollas bastante elevadas que han sido reparadas tras cuatro años de estudio y restauración con colas animales. Tal y como ha explicado la subdirectora del Instituto Gema Contreras. Nos supone un reto y cuanto más difícil es la restauración pues mejor nos lo pasamos porque ha supuesto un proceso de investigación muy importante el ver no sólo cómo se limpiaba el humo y los deterioros de la capa pictórica sino cómo rebajar esas ampollas cómo llevarlas a su sitio y que la tabla quedara pues prácticamente como se concibió. El director del museo Jaime Sancho también ha indicado que este cuadro fue localizado en 1975 en la capilla del Palacio Arzobispal y que de él aún queda mucho por investigar. Es un cuadro también misterioso es un cuadro que ofrecemos a los investigadores porque ahí está muchas cosas están los Hernandos está Llanes de la Medina está Llanos está un poco la terribilidad de Miguel Ángel está los colores manieristas el paisaje la espada esa que está también en la Santa Catalina del Prado es un cuadro que tiene mucho que investigar ahora después de la investigación técnica que han hecho en el IVACOR en cuanto a la tabla del descendimiento es una de las más antiguas de la catedral y está atribuida por algunos autores a Marshal de Sacks la pieza que ha sido investigada durante dos años estaba muy dañada también a causa del fuego de la guerra civil y tenía faetantes de pintura y suciedad por último el lienzo que representa San Vicente Ferrer tenía formato cuadrangular y tras un profundo estudio en la restauración se eliminaron los añadidos no originales y se comprobó que su perfil era mixtilíneo desde el Instituto de Restauración también han indicado que la Catedral de Valencia es uno de los focos que conserva más patrimonio valenciano y están muy agradecidos de que la SEO confíe siempre sus obras más preciadas al Instituto para su restauración ¿y el patrimonio artístico de la Iglesia es noticia también esta semana? sí, también es noticia esta semana María José porque se está celebrando la primera Bienal de Arte de la Colegieta de Xiativa se inauguró el 28 de octubre estará hasta el mes de diciembre y incluye dos exposiciones y unas jornadas sobre patrimonio cultural de la Iglesia que comenzarán el 11 de noviembre y que serán inauguradas por Jaime Sancho el presidente de la Comisión Diocesana del Arzobis Pago de Valencia y con estas propuestas artísticas llegamos al final del programa les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y les recordamos que pueden volver a ver este encuentro así como los anteriores en el canal YouTube de Archivalencia pero además Mariluz queremos adelantarlo de la semana que viene la semana que viene clausuramos el año de la Misericordia les adelantaremos las celebraciones de clausura y además haremos un balance de todo este año así que no se lo pueden perder les esperamos aquí el sábado que viene a las 10 y media en Encuentros en Televisión Mediterráneo feliz fin de semana hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!